El presidente del gobierno hace dos semanas dijo que estaba abierto al diálogo. Ya hemos perdido dos semanas. En realidad hemos perdido meses. Cuando ayuntamientos de tan distinto signo político, como los que nos reunimos a instancia del alcalde de Zaragoza hace apenas dos semanas, que cubríamos todo el arco parlamentario, tenemos en esto una posición unánime. No se debería preguntar el Partido Socialista si quién está en el error son ellos. Y Madrid tiene una particularidad importante que no comparten más ayuntamientos prácticamente en España, que es ese remanente de 420 millones de euros que nosotros llevamos diciendo desde hace cinco meses que por favor nos autoricen a que no lo tengamos que destinar a las entidades bancarias, sino que lo podamos poner en la calle. Con esos 420 millones de euros, ¿qué podemos hacer? Y esta es una decisión que le corresponde al gobierno. Podemos doblar, por ejemplo, el contrato de limpieza de la ciudad de Madrid. Por ejemplo, podemos asumir infraestructuras que son necesarias para generar mayor sostenibilidad en la ciudad de Madrid. Por ejemplo, lo que podemos hacer también es garantizar un sistema de protección social frente a una emergencia que ya estamos afrontando y que vamos a tener que afrontar. Es que nos cuesta 42 millones de euros, 42 millones de euros la amortización anticipada de deuda. De verdad, el gobierno de la nación no entiende que para la ciudad de Madrid destinar en estos momentos 420 millones de euros a los bancos o destinarlo a las personas, hay que elegir a las personas en este caso. Gracias. Gracias.